Muy bien, comenzamos a grabar la sesión. Buenas tardes. Están dentro de la presentación de los avances y experiencias de investigación verano virtual en la Escuela Superior Ciencias de la Educación. Y hoy van a presentar los colegas del turno vespertino que realizaron veranos y estancias de investigación de los programas Verano, Huagro y Delfín, tanto de la Escuela Superior como también de nivel medio superior que recibió nuestra escuela. Entonces, doy la bienvenida a todas y a todos los ponentes y también a los participantes que nos están acompañando como asistentes. También a la directora, la maestra Lucía Esmeralda Larcón Albarrán, a quien le pido pues tenga acceso al micrófono y haga uso de la voz para pues dar la cordial bienvenida a nuestros ponentes y participantes. Gracias, maestra. Hola, doctora. Buenas tardes a todos. Es un honor poder aperturar esta actividad que están organizando los compañeros que participaron en el evento de verano de investigación. Quiero agradecer primeramente a la doctora Elvia que está coordinando esta actividad. Ya ha coordinado otros eventos precisamente de presentación. El año pasado también nos estuvo apoyando. También porque estuvo ya ese segundo año que está como responsable de recibir los veranos de investigación en la escuela. Ha estado participando, recibiendo veranitos, compañeros de nivel medio superior. Y también veranos guagdo, ¿sí? Que vienen de otras escuelas. Muchas felicidades, doctora. Mi reconocimiento a su trabajo. También me gustaría agradecer al compañero que no está aquí, creo, Javi. No lo veo. Este, que ha estado también pendiente de las actividades de verano de investigación, haciéndoles llegar las convocatorias a tiempo, orientándolos, dándoles sugerencias, apoyándolos con los trámites. Este, también mi reconocimiento para él. Y para ustedes, jóvenes, que participaron en esta experiencia, les agradecemos que el día de hoy nos puedan compartir lo que ustedes realizaron durante este proceso que fue el verano de investigación. Quiero hacer mención que en este año la modalidad, pues, fue diferente, ¿verdad? Fue de manera virtual, lo cual, pues, no estaba planeado. La mayoría de ustedes se había inscrito para realizar un verano de investigación de manera presencial. Algunos estaban por irse, incluso fuera del estado de Guerrero. Y, la verdad, es un... Es importante reconocerles el esfuerzo por continuar con estos proyectos, a pesar de la situación que se nos presentó y que seguimos viviendo ante el problema de salud del COVID-19. Y que esto, pues, no representó un obstáculo para que ustedes pudieran seguir avanzando con sus proyectos, con sus objetivos de vivir ese tipo de experiencias que definitivamente les permiten a ustedes desarrollar diferentes tipos de competencias que les van a servir tanto en el ámbito de la escuela, para sus actividades académicas, pero también para sus actividades que ustedes llevan a cabo o van a llevar a cabo cuando terminen la carrera. Son definitivamente elementos que les van a servir, que los están preparando. Y, definitivamente, gracias por compartirnos sus experiencias aquí con sus profesores y también con sus compañeros, que el día de hoy están esperando que ustedes los motiven también para que ellos en un futuro estén haciendo un verano de investigación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, maestra Esmeralda. Damos también la bienvenida a algunos de los maestros de la Escuela Superior Ciencias de la Educación. Bueno, alcanzo a ver al maestro Fernando. Bienvenido, maestro. Y si alguien más se ha conectado, pues, seguramente vamos a tener sus valiosos comentarios, ya sea en el chat o a través del uso del micrófono. Entonces, voy a compartir mi pantalla para presentarles cómo va a estar la dinámica del trabajo para el turno vespertino. Miren, el día de hoy tenemos la presentación de los siguientes investigaciones. Bueno, avances de investigación. Tenemos a Rosario Quiroz Millán, pero ahorita creo que tenía problemas de conexión, entonces vamos a empezar con Miguel Ángel, pero les comento rapidísimo sus temas. Gracias, maestro. Manuel Barrera Salgado nos comparte condiciones actitudinales que permitirán la promoción de la educación inclusiva en la escena. Como ustedes pueden ver, son temas bastante interesantes y, pues, vamos a dar paso a Miguel Ángel. Nada más dame un segundo, Miguel Ángel. Creo que hay un par de personas que desean entrar, entonces voy a admitirlas. Y, pues, ya empezamos. Empezamos, tienes el uso del micrófono y ya después, ojalá y Rosario tenga mejor suerte para que continúe ella con la presentación de su trabajo. Adelante, Miguel. ¿Puedes activar tu micro, por favor, porque no se escucha? Y recordándole que tiene solamente 10 minutos para presentar. Gracias, doctora. Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes a los maestros que nos acompañan. Trataré de ser breve para que me alcance el tiempo. El tema que a mí me tocó fue disponibilidad tecnológica, procesos de enseñanza e impacto psicológico en universitarios durante el confinamiento COVID-19. Mi estancia virtual fue en la Universidad de Guadalajara, asesorado por la investigadora, la doctora María Luisa Ábalos La Torre, cuya línea de investigación fue variables psicológicas asociadas al rendimiento académico. Gracias. Y yo soy del grupo 502 de la ESED en Chilpancingo. Bien, ante la situación de la pandemia, las causas que afectaron a todo mundo desde fines del año 2019, todos sabemos que en China se propagó este virus. Y frente a lo inesperado que resultó este inconveniente, nos vimos en la necesidad de tomar clases en línea. Lo cual, y para el objeto de estudio de nosotros, nos dimos a la tarea de investigar cuáles fueron los impactos psicológicos, también físicos, en alguna medida, y de rendimiento escolar que esta virtualidad y esta educación a distancia provocó a raíz de la pandemia. La siguiente, por favor. Nuestro objeto de estudio fue educación, pandemia y consecuencias psicológicas. En este marco, nos encontramos ante un problema conjunto que requiere, primero, diagnosticar y verificar que en la educación a distancia, se deben involucrar varios factores como la disponibilidad tecnológica, las habilidades digitales de maestros y estudiantes, la cantidad y calidad de la conexión de internet, y los recursos que los jóvenes universitarios tienen para aminorar los efectos perjudiciales que se presentan ante esta situación. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Lo cual, para el sistema educativo y la sociedad mexicana, implica un gran desafío, ya que México ocupa el sitio 76 de 140 países en el índice de adopción de tecnologías de la información favorables al desarrollo económico. En el contexto de la educación superior, los estudiantes universitarios se han visto afectados por la sobrecarga académica. Ese es un factor que les causa mucho problema, por no contar con espacios acondicionados para el estudio, por compartir dicho espacio con varios familiares, o porque se realizan varias actividades en el espacio en donde éste debe realizar sus tareas escolares. La próxima, nuestros objetivos de la investigación fueron analizar la disponibilidad tecnológica, el proceso de enseñanza y el impacto psicológico en universitarios durante el confinamiento de COVID-19. La siguiente, por favor. Nuestra pregunta que responde a nuestra investigación, que se busca responder, es ¿qué afectaciones provocó en jóvenes universitarios la educación a distancia durante el confinamiento por COVID-19, tanto en lo físico, tanto en lo físico como en lo psicológico y en su desempeño académico? La técnica fue un muestreo por conveniencia a través de los docentes y de distintos directorios universitarios. Se localizó a los participantes y se les invitó a colaborar enviándoles un enlace de un formulario de Google Forms. Una vez localizados los participantes, se difundió el enlace a través de Messenger, WhatsApp o e-mail. La encuesta estuvo disponible del 1 de junio al 25 de julio, dos meses y medio después de la suspensión de las actividades escolares presenciales. Los datos fueron analizados y procesados en el programa SPSS versión 23.0. Este enfoque de la investigación fue de tipo cuantitativo, transversal y analítico. El paradigma tuvo un carácter exploratorio, está aún en proceso de profundizar. En base a ello se pretenden tomar decisiones que fortalezcan las estrategias que en casos como este, de distanciamiento social emergente, nos permitan salir adelante sin tantas afectaciones psicológicas, físicas y cognitivas. La que sigue, por favor. En las voces que nos dimos a la cura de investigar, fueron, teniendo una vez definido el planteamiento, se enseñaron estrategias para la recolección de datos, se dispuso el tiempo pertinente para la revisión de la literatura. Teniendo claro esto, se aplicaron las encuestas a la par que se avanzó en la estructuración de la investigación. Se vació la información en el programa para su análisis, posteriormente se sacaron los resultados y las conclusiones, se incluyeron las referencias bibliográficas y se dispuso a la redacción del artículo. Participaron 636 universitarios de diferentes carreras y diferentes estados de la República, los cuales eran 77% mujeres y 23% hombres, con una edad promedio de 21 años y cursaban en promedio el cuarto semestre. Se empleó una ficha de datos previamente elaborada por los investigadores, en la cual se recolectó información sociodemográfica, escolar y disponibilidad tecnológica. También se utilizó una lista de cotejo sobre impactos emocionales del COVID-19, la cual tuvo por objetivo identificar la presencia de síntomas psicológicos relacionados con el entorno educativo. La siguiente, por favor. Como resultado de esta investigación, con respecto a la disponibilidad tecnológica, se observó que el 92% contaba con internet en casa. En promedio, reportaron contar con tres equipos en cada hogar. El 62.6% señaló que compartía los equipos con otros integrantes. Acerca de la percepción que tienen del proceso de enseñanza a partir del confinamiento por COVID-19, el 40.3% refirió que no logró los objetivos de aprendizaje de las asignaturas que cursó. El 34% no sabía si logró o no los objetivos, y solo el 24.8% afirmó haber alcanzado los objetivos de aprendizaje. En cuanto a las actividades que los alumnos realizaron con mayor frecuencia, fueron los ensayos y resúmenes las que más se llevaron a cabo. El 71.3% afirmó que la dificultad de las actividades aumentó cuando se cambió a esta modalidad a distancia. Respecto a los síntomas cognitivos más frecuentes reportados, fueron la pérdida y concentración de la atención, vacíos de memoria, dificultad para organizarse o seguir pasos de actividades cotidianas, disminución de capacidad de aprendizaje y preocupación sobre la situación familiar. Por parte, los síntomas conductuales más frecuentes fueron la dificultad para cumplir rutinas de la escuela, quejas hacia la sobreexigencia de los profesores y trastornos del sueño. Los síntomas somáticos presentes con mayor frecuencia fueron dolores de cabeza, así como cansancio físico y debilidad. Finalmente, el área interpersonal, la más frecuente fue la impaciencia con otras personas. La próxima, por favor. El análisis que realizamos nos arroja que la sobrecarga de actividades escolares reportada y la dificultad para realizarlas fueron las variables que se relacionaron en mayor medida con la presencia de síntomas psicológicos. El primer aspecto se considera puede ser entendido a partir de la falta de planeación de las actividades educativas con la poca orientación al logro de competencias y en la ausencia de actividades participativas y reflexivas. Claro, esto motivado por la educación a distancia emergente. Respecto a la percepción de que las actividades escolares se tornaron más complejas en la modalidad a distancia y la poca certeza de los aprendizajes obtenidos deja entrever la dificultad de los estudiantes de pensar su proceso de aprendizaje como posible ante la separación física con el profesor. La falta de comunicación, la retroalimentación y evaluación docente percibida por los estudiantes como la principal desventaja también se contrapone con los requerimientos de la calidad de la educación a distancia, ya que en dicha modalidad se deben establecer criterios de valoración específicos, exhaustivos y sistemáticos en donde la evaluación debe ser permanente y orientada a mejorar cada una de las acciones involucradas. La próxima, por favor. En conclusión, apreciamos que la educación a distancia implementada en estos tiempos de pandemia consistió en trasladar los métodos educativos tradicionales a métodos virtuales, los cuales afectaron significativamente el bienestar psicológico de los estudiantes universitarios. Nuestros resultados evidenciaron también que la educación en México, sea presencial o en línea, enfatiza la mera transmisión de contenidos y no la reflexión creativa. El problema de la educación en línea va más allá de la disponibilidad tecnológica, es decir, la interacción docente-alumno y la adecuada planeación didáctica centrada en el aprendizaje autónomo son prioritarios para el logro de los objetivos académicos, la motivación y el bienestar escolar. La que sigue, en el estudio también encontramos mayor alteración en la dimensión cognitiva, reflejados principalmente, como les comentaba, en la pérdida de concentración, olvidos y dificultad para organizarse. Informaron los encuestados sentirse sobrepasados, aunados a los distractores del propio hogar que les dificultaba realizar sus actividades escolares. Si se considera que la atención favorece el desempeño académico de los alumnos y disminuye la ansiedad en el proceso de aprendizaje, de tal forma que cuando ésta se ve afectada, es de esperar que se vuelva la antesala de problemas o alteraciones psíquicos más complejos. Para ello, la oportunidad de identificar los factores o variables derivados de la pandemia y de la educación a distancia emergente, suscitada en esta época, nos permite entender las situaciones de riesgo que afectan el bienestar psicológico de los estudiantes universitarios. Es importante destacar que esta investigación se realizó virtualmente, lo que podría suponer que quedaron fuera los estudiantes con poca disponibilidad tecnológica, por lo que ampliar la técnica muestral para un siguiente estudio resultará relevante. También se hace evidente la necesidad de capacitación docente para el adecuado manejo en entornos virtuales de aprendizaje. Pero también resulta relevante llevar a cabo un estudio sobre el impacto psicológico que esta exigencia educativa ha tenido en los docentes y la percepción que tienen acerca de esta transición educativa. ¿La que sigue? Bueno, ahí expongo datos estadísticos. ¿Serían todas las que tenemos? Sí. Y pues fue una experiencia vivida para mí, no de todo. Fue satisfactoria en el sentido de que me permitió conocer a la investigadora, sus métodos de trabajo y una compañera también de esa zona de Guadalajara, que se sumó, aunque no fue lo esperado porque a nivel presencial pues hubiéramos sacado mayor aprovechamiento, estar en contacto directo con los investigadores. Pero fue una experiencia enriquecedora para mí y espero que me sirva en mi formación futura. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y pues bueno, una investigación muy pertinente y muy ad hoc a las circunstancias y muy transferible a muchísimos espacios, situaciones, incluso hasta dentro de nuestra propia escuela. Miren, la dinámica para, si ustedes quisieran hacerle alguna pregunta a Miguel y al resto de los ponentes, es que vayan poniéndolas en el chat y ya después vamos a abrir también otro espacio para preguntas y respuestas, de tal manera que ahorita vayan tomando nota todas las personas que quieran preguntar relativo al estudio, a la experiencia, también a las dificultades que han tenido cada uno de ellos, pues esperamos atentamente en el chat sus preguntas. También se valen las felicitaciones y los reconocimientos, así que les vamos a agradecer mucho, que también motiven a nuestros participantes, porque pues como lo ven, no es muy sencillo hacer todo este proceso, implica mucho trabajo, nos lo presenta de manera muy sintética Miguel, pero detrás de eso hay mucho trabajo, mucha revisión de información y pues un proceso arduo de sistematización. Entonces vamos a seguir con, no sé si ya está lista Rosario, ¿podrías confirmar Rosario si ya estás lista? Sí doctora, ya estoy acá. Perfecto, ya sin problema alguno, ¿verdad? Entonces, ¿presento yo o compartes tu pantalla como gustes? Tú dime. Usted, por favor. Ok, bueno, entonces vamos a dar la bienvenida a Rosario, a María del Rosario Quiroz Millán, quien nos va a presentar, ahorita comparto la pantalla. Doctora, el caso de Miguel Ángel, me gustaría felicitarlo, porque es muy difícil que en los veranos de investigación se termine precisamente una investigación, en ocasiones no se llegan a resultados, no se llegan a conclusiones, y realmente el compañero Miguel nos está mostrando ya, se puede decir, una investigación de manera completa. Entonces, muchas felicidades, como dice la doctora, es un tema muy ad hoc, que nos hace reflexionar, y sobre todo en esta parte educativa, en esta parte de nuestra formación, las recomendaciones también que nos sirven a nosotros, ¿no? Para nuestra práctica. De recomendación, yo únicamente te diría que para la situación de la presentación de tus datos en el evento ya, donde vayan a participar, sí debes de, como que tendría que ser un poquito más puntual con la información, de no llenar todo, ¿sí? O sea, yo entiendo que cuando es la investigación sí va, este, un poquito, este, toda la información completa, pero ya para efectos de presentación sí te recomendaría que fueras un poquito más puntual en los puntos, y ya los fueras tú desarrollando, para que también cuides esa parte del tamaño de letra, la presentación de cómo lo perciben los demás, la información, sí, ahí, este, nada más sería esa parte, pero de hecho el contenido, este, tu investigación, pues muy completa, muchas felicidades. Muchas gracias, Maestra. Gracias. Entonces, vamos a continuar con, este, María del Rosario Quiroz Millán, quien presenta el tema Metodologías Activas de Neuroaprendizaje Móvil, y también recordándoles que está abierto el chat, y que vamos a tener una sesión también de preguntas, respuestas, observaciones. Adelante, Rosario. Tienes 10 minutos. Gracias, doctora. Buenas tardes. Como ya mencionó la doctora, mi nombre es María del Rosario Quiroz Millán. Mi verano lo hice aquí, local, en la línea de investigación, gestión tecnopedagógica de rutas de aprendizaje digitales, a cargo de la investigadora, la doctora Elvia Garduño Tellis, y mi tema es Metodologías Activas de Neuroaprendizaje Móvil. Esta investigación se desarrolló durante la pandemia de la COVID, y pretende conocer Metodologías Activas de Neuroaprendizaje Móvil. Los objetos de estudio de esta investigación son las Metodologías Activas, el Neuroaprendizaje y el Neuroaprendizaje Móvil. Las metodologías activas son definidas como la enseñanza centrada en el estudiante, y conciben el aprendizaje como un proceso constructivo. El neuroaprendizaje tiene como base el cerebro y su funcionamiento. El aprendizaje móvil es el funcionamiento del cerebro, y el uso de dispositivos móviles para desarrollar las potencialidades cognitivas y emocionales. El objetivo de esta investigación es conocer Metodologías Activas de Neuroaprendizaje Móvil para su posible aplicación en la Escuela Superior de Ciencias de la Educación. La pregunta de investigación es, ¿qué metodologías de neuroaprendizaje móvil se pueden aplicar en los procesos de la enseñanza? El enfoque de la investigación es cualitativo al describir las opiniones de los participantes, al dar la libertad de expresión sin restricción y control alguno sobre las respuestas, y al tener mayor profundidad que buscar exactitud en la información. Bajo un paradigma interpretativo, porque en función de las respuestas obtenidas por esta investigadora y con base a la experiencia del sujeto y su contexto, se realiza una interpretación. Para los autores G, León y Morales, el paradigma interpretativo contiene un diseño abierto, flexible y centrado en los significados de las acciones humanas y la vida social, en medio de una realidad dinámica, múltiple y holística. Fue bajo un método necnográfico, porque se ubica en la Internet y en las interacciones que se realizan a través de la red. Esta investigación se hizo a través de una entrevista, que se hizo por el cuestionario Google Forbes, mismo que fue enviado vía WhatsApp y mail a los participantes. Los autores Casas, Gasques, Forjas y Huertas, dicen que en comunidades virtuales se obtienen los datos, se da sentido a la información recogida y se elaboran las conclusiones. Por tanto, es un proceso abierto en el cual se revisa cada paso y se valida la información. Las fases de esta investigación son, en la fase 1, el diagnóstico, se hizo una tabla donde se alinearon las metodologías activas de neuroaprendizaje móvil con el objetivo de conocerlas y la pregunta de investigación antes mencionada. En la fase 2, se desarrolló una propuesta formativa, que surgió a través del análisis cualitativo de los datos e integró contenidos, recursos y actividades. Y por último, la fase 3, que es la implementación y análisis de las interacciones de la propuesta formativa. Cabe mencionar que la investigación se desarrolló solo hasta la fase 1. Los participantes son 14 docentes de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación. Se incluyó al personal de tiempo completo, de base, interino e invitado, de los cuales solo participaron 7 docentes, debido a que se hizo un muestro por voluntarios, que ocurre cuando el investigador necesita que los posibles participantes se presenten por sí mismo. Por tanto, invité a participar a los docentes de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación y aportaron de manera voluntaria solo su participación 7 docentes. El instrumento fue el cuestionario en Google Forks, que estuvo dividido en dos secciones, la sección 1 con datos generales y la sección 2 con preguntas relacionadas a neuroaprendizaje y aprendizaje móvil. Los resultados de esta investigación son que aunque los docentes no conocen las metodologías activas y el neuroaprendizaje móvil, de algún modo llevan alguno de sus aspectos a la práctica. Sin embargo, presentaron confusiones sobre las preguntas, lo cual denota que necesitan algunos aspectos formativos o cursos para tener una mejor idea de qué son estas metodologías activas de neuroaprendizaje móvil. El análisis cualitativo de los datos se llevó a cabo a través de codificar la información y nos arrojaron las siguientes categorías. Categoría de metodologías que son las acciones estructuradas a seguir. Categoría de metodologías activas que conciben el aprendizaje como un proceso constructivo. Neuroaprendizaje que es el proceso que ocurre en el cerebro durante el aprendizaje. Neuroaprendizaje móvil, que es el uso de dispositivos móviles en el proceso de la enseñanza con una intención formativa. Y por último, confusión, que es la mezcla de cosas diversas, desorden, falta de claridad o desconcierto. Las voces de los participantes se reflejaron en las categorías de la siguiente manera. En la categoría metodologías, en la entrevista del docente número 4, mencionó actividades diferenciadas. En la categoría metodologías activas, en la entrevista del docente número 5, dijo que es importante que los estudiantes analicen, resuelvan problemas, creen propuestas, sinteticen y comparen. En la categoría neuroaprendizaje, en la entrevista del docente número 2, mencionó diferentes procesos que permitan la imaginación, la creatividad, el análisis, la memorización y el recuerdo. En la categoría neuroaprendizaje móvil, en la entrevista del docente número 2, de igual forma, mencionó que se utilizan diferentes aplicaciones y se busca que los estudiantes desarrollen la capacidad para utilizar los móviles en la construcción de su aprendizaje. Y por último, en la categoría confusión, el docente 6 dijo, no entiendo la pregunta. Las conclusiones de esta investigación son que los docentes aplican algunos aspectos de las metodologías activas sin percatarse. Asimismo, hacen uso de dispositivos móviles para comunicarse, pero no por alguna intención formativa. Los alcances que esta investigación tuvo fue que tuvo participantes voluntarios, profundidad en el análisis y se generó una propuesta formativa. También tuvo las limitaciones de que algunos docentes presentaron problemas para acceder al cuestionario. No siempre hubo respuesta de parte de los participantes y además fue un plazo muy corto para generar esta investigación. Los aprendizajes de esta investigadora fue asumir el reto de esta investigación en un método necnográfico, puesto que a través de las redes virtuales es más complejo hacer una entrevista, pero asumimos el reto. Y también me agradó conocer metodologías activas y me percaté de que son muy necesarias en la educación, puesto que así el estudiante tiene una participación activa. El diseño del curso se quedó en la fase 1 y las respuestas de los docentes permitieron generar contenidos. A partir de sus aportaciones se logró el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje móvil, la gamificación. También los recursos, porque a partir de sus aportaciones me surgieron ideas para generar actividades y los recursos que iba a implementar en ellas. Y pues los invito a consultar esta investigación que está en proceso en el siguiente email. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias por tu participación. Muy interesante también el proceso de trabajo de investigación, sobre todo porque estos procesos de trabajo de investigación los vinculamos, en el caso de Rosario y Ruth, con propuestas formativas. O sea, la idea era que generáramos un curso abierto en línea, para que de ahí también generáramos interacciones y completáramos el proceso necnográfico. Pero el tiempo nos comió y la saturación de tareas a las que hacía referencia Miguel en su investigación, pues creo que fue también una oleada que nos cayó a todos y bueno, estamos en eso. Entonces, vamos a dar también la palabra. No sé si, Sara Ruth, ¿te sientes ya lista para empezar? ¿Cómo te sientes? O seguimos. Maestra. Es que Sara me está tomando un sonido a mis vecinos. A ver si lo puedo. Está bien, está bien, está bien. Sí, adelante, maestra Lucía, perdón. Digo, creo que tengo entendido que de Rosario es su segunda experiencia. Así es. Por ejemplo, si nos pudiera comentar qué cambios pudo observar a partir de su participación en este verano, que es con una modalidad distinta a como estuvo trabajando el año pasado, y también el hecho de tener ya un verano previo a la realización de esta segunda experiencia. Sí, directora, mire, la verdad, pues con la doctora Elvia yo solo puedo hablar maravillas porque aprendí muchísimo. El verano anterior hice investigación cuantitativa y usamos otras aplicaciones y otras herramientas y ahora fue cualitativa. Por tanto, aprendí de ambas investigaciones y el año pasado fue presencial y las actividades fueron diferentes. Ahora virtual, la verdad, usé muchísima tecnología. Entonces, mejoré mis capacidades en ese aspecto. Y sí se me hizo complejo algunas actividades por mi conectividad, la verdad, lo tengo que confesar. Pero me gustó muchísimo. A pesar de que fue virtual, hicimos todas las actividades igual que cuando fue presencial. Cada paso de la investigación se desarrolló y se llevó a cabo. Entonces, yo creo que ambas modalidades sí se pueden aplicar en la enseñanza o en el conocimiento. Solo es cuestión de que haya creatividad y participación tanto del docente como del estudiante. Y, pues, ¿qué le digo? Me encantó el verano. La verdad, me llevo muchos conocimientos y una grata experiencia. Y yo invito a los compañeros a que participen y que se motiven porque de verdad aprendes muchísimo. Esto es como diferente, muy diferente a las clases porque aquí es práctica. Tú te pones a desarrollar la investigación, tú te pones a generar. Es autónomo. Y, no sé, como que se te enciende el foco, como que se te activa el movimiento cerebral. Yo solo puedo hablar maravillas del verano, la verdad. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Y, bueno, en lo que se está preparando Jonathan, para que me diga, Jonathan, si quieres que yo presente o tú presentas. Coméntame, por favor, para que yo vaya abriendo tu presentación. Ya la tengo aquí lista. ¿Quieres que yo comparta o tú compartes pantalla? Como gustes. Yo lo presento, doctora. Tú lo presentas. Ah, perfecto. Entonces, en lo que te preparas, voy a dar lectura a algunas felicitaciones que están llegando en el chat. Este, el maestro Fernando Damián Julián felicita a Miguel por su trabajo. También, este, Jocelyn Monserrat Muñoz Agüero, muchas felicidades, compañero Miguel. Miguel Ángel, este, pues ya está agradeciendo aquí. La maestra Lucía, también te felicita Miguel, este, y, pues, también el maestro Fernando, felicita a Rosario. Gracias por darnos a conocerle los resultados de tu investigación. También, Miguel, felicita a Rosario. La maestra Lucía, Paola, quien presentó en la mañana también y que hizo verano de investigación aquí en la ESET. Yoshi, María Fernández Abarca, te felicita a Rosario. Y, pues, bueno, vamos a dar paso a, 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 este, a Jonathan. También, Begilda Santiago Melesio, te felicita. Juan Manuel, este, Gutiérrez Cuenca. María de Rosario, pues, felicita a Miguel. Luis Carlos, también felicita a Rosario. Y, bueno, tenemos muchas felicitaciones, pero también queremos algunos comentarios, algunas preguntas, porque vale la pena hacerlas. Y vamos a darle el uso de la voz y el tiempo a Jonathan para que nos presente su trabajo de investigación. Adelante, Jonathan. ¿Puedes ya compartir pantalla? Coméntanos, si puedes, si no, aquí tengo ya, digamos, que el plan B, ya tengo aquí también tu presentación abierta por si hay problemas. Permítame, maestra, doctora. No te preocupes, no, no hay problema. Y, bueno, mientras tanto, les comento que Jonathan, este, hizo un trabajo muy, también, muy interesante, que entra en la parte de la tutoría, pero mete uno de los conceptos que ya tendríamos que irle abonando aquí en Ciencias de la Educación, que es la parte de la mentoría, que es un concepto todavía más personalizado, y que, pues, es el reto para los maestros de la escuela y también los colegas que hacen servicios sociales o prácticas, ejercerlo. Entonces, ahí nos va otra tarita más a las muchas que hay que realizar dentro de esta maravillosa labor educativa. Ya vemos tu pantalla, nada más, lo que no vemos es la presentación. Está como en un recuadro. Entonces, igual, y si la pones en pantalla completa, ayuda. Este, Jonathan, por lo que voto, fuiste de verano del fin. Entonces, este, el programa de verano del fin, pues, es un programa a nivel nacional e internacional también, que, este, pues, hace precisamente ese intercambio maravilloso que tienen tanto Miguel Ángel como Jonathan, de irse a otras instituciones educativas dentro y fuera del país. Y, pues, bueno, lo que Jonathan nos comenta, tú, confirma, Jonathan, si ya te sientes listo. Ya vemos la pantalla, pero no vemos, este, la presentación. Parece que está en segundo plano, Jonathan. Y mientras les leo lo que dice el maestro Fernando, dice, me parece muy motivante el ejercicio que realizan. Tengo un compromiso, pero voy a llegar tarde a él porque quiero quedarme más tiempo conociendo sus trabajos. Pues, le agradecemos mucho al maestro Fernando y, sobre todo, también comentarle que, este, si por alguna razón tiene que salir, no hay problema porque queda grabada la sesión y la estaremos compartiendo para que la maestra Esmeralda nos ayude a difundirla a través de las redes sociales con los demás colegas que no pudieron conectarse por alguna u otra razón. Ok, Jonathan, adelante. Ya está, ya estás presentando. Ya la vemos, Jonathan. Tienes uso de la voz y, pues, adelante. Si abre, sí. Sí, ya la vemos, ya la vemos. Adelante. Nada más, maestra, doctora, ¿me puede confirmar si ve la portada? Sí, se ve la portada y se ve todo muy bien. Listo para empezar ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan de los Santos Pochot, estudiante de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación. Actualmente estoy cursando el 502, el quinto semestre. Bueno, yo trabajé en la línea de investigación, tutoría y mentoría en la educación superior con la asesoría de la maestra Claudia Ivón Vázquez Valerdi de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Y bueno, el programa en el que estuve fue el DELFIN 2020. Bueno, en los años recientes, la tutoría se ha convertido en un tema relevante dentro de la educación superior, por lo que la tutoría ha adoptado diversas formas y significados focalizando su atención, principalmente en respuesta a las necesidades emergentes de los estudiantes en las instituciones de educación superior. Por otra parte, estudios en investigación educativa reportan diferentes razones por las cuales se impulsan prácticas formales de mentoría en educación superior, entre ellas apoyar procesos formativos, por ejemplo, elevar niveles de logro académico, promover aspectos de identidad individual o grupal y reducir o evitar la deserción, que es, bueno, prácticamente uno de los objetivos de la mentoría. Jonathan, una sugerencia. ¿Podrías ponerle en pantalla completa? Lo que pasa es que alcanzamos ya a ver las diapositivas, pero la letra es muy pequeña. Si lo puedes, si no te deja, pues ya. A ver, no se ve, pero bueno, ahí está mejor. Adelante ya. Gracias. Ok, ok. Ok. Bueno, el trabajo contribuyó a la línea de investigación, como ya les mencioné, tutoría y mentoría en la educación superior de la Facultad de Filosofía y Letras, por lo que el objetivo fue identificar aquellas necesidades que se le presentan a los estudiantes y el papel que realizan los tutores o mentores en el proceso académico del estudiante. Por lo cual, ahí se derivaron lo que son dos preguntas que fueron muy importantes. La primera es, ¿cuál es la importancia de la tutoría y mentoría en los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP? Y el segundo que fue, ¿qué papel realizan los tutores y mentores en el proceso académico y personal del estudiante? Bueno, de aquí se deriva parte de la investigación en la cual nos fuimos basando. Bueno, los objetos de estudio para la realización de esta investigación fue necesario definir lo que es tutoría y mentoría en la educación superior y, bueno, el impacto de la tutoría y mentoría que ha tenido en la institución de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, como objetivo general fue identificar aquellas necesidades que se le presentan a los estudiantes y el papel que realizan los tutores o mentores en el proceso académico del estudiante. Los objetivos específicos fueron tres que, bueno, el primero, analizar la situación de la comunicación entre tutorado y tutor. Bueno, esto es muy importante, ya que es ahí donde uno empieza a identificar aquellos aspectos, la relación que se tiene tanto tutor como tutorado. El segundo fue explicar si existe una buena interacción entre los estudiantes. Dentro de la investigación, algo muy importante fue la interacción que surge entre estudiantes, es decir, qué tanto se comunican entre los mismos estudiantes, la relación que tienen, si se apoyan en alguna situación, bueno, entran en esos aspectos. Y el tercero fue la elaboración de una lista de necesidades sobre el acompañamiento en la Escuela Superior de Ciencias de la Educación y la UADRO. La metodología que se implementó fue hipotético-deductivo, ya que con el apoyo de análisis de las necesidades que se tuvieron en los estudiantes, se identificó una posible hipótesis que ayudaría a considerar esta investigación. Bueno, la investigación tuvo un enfoque cualitativo, principalmente porque trata de mostrar la relevancia del tema, lo que nos lleva a dar una mejor comprensión en el contexto en el que se está investigando. Bueno, estas fueron las fases de la investigación. La primera fue identificar una lista de necesidades sobre acompañamiento. Es aquí donde empieza todo, por decirlo así. Es donde empezamos a identificar qué aspectos el alumno necesita, algunas de las, este, de los aspectos o de las cuestiones que se le van presentando conforme a su proceso académico. Posteriormente, pasamos al análisis y diseño de un cuestionario de las necesidades que los estudiantes, necesidades que los estudiantes posiblemente requieren respecto al acompañamiento. Bueno, sabemos que tanto, bueno, la tutoría como la mentoría tienen cierta relación, ya que es una forma de acompañamiento al estudiante. Entonces, lo que se hizo en la fase 2 fue analizar y diseñar un cuestionario que posteriormente se les llegaría a aplicar. Lo que fue en la fase 3, la aplicación de un cuestionario a los estudiantes. Es ahí donde fuimos e identificamos lo que presentaban los estudiantes, algunas de las cuestiones que ellos mismos se hacían, y la relación que tenían con sus tutores o mentores. Bueno, posteriormente pasamos a la fase 4, que fueron las conclusiones sobre la encuesta. Aquí identificamos ciertos puntos muy importantes, en la cual, pues, tuvimos respuestas favorables, ya que fueron preguntas abiertas en la cual ahí pudimos identificar las necesidades que se le presentan a los estudiantes, necesidades que ellos, con el paso del tiempo, pues van presentando. Y, posteriormente, la última fase, que es la fase 5, se llegó a la realización de propuestas para responder a las necesidades de acompañamiento de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, aquí estas propuestas se hicieron conforme a lo hecho anteriormente. Es decir, con el cuestionario se llegó a realizar estas propuestas que nos ayudaron bastante para comprender también el contexto por el cual pasa el estudiante. Y bueno, en cuanto a los participantes, colaboraron, los participantes que colaboraron en la aplicación de las actividades fueron los mismos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, cabe mencionar que el número de encuestados fue de 68 estudiantes de distintos grupos. Y fue un muestreo no probabilístico. Bueno, este procedimiento que se eligió fue el más adecuado ante la situación que se estaba pasando. Y benefició en cuanto a la efectividad de los resultados que nos arrojaron. Bueno, como pueden ver, este fue el instrumento que nosotros utilizamos. Fue un cuestionario que, bueno, lo elaboramos en el formulario de Google, que ayudó para aplicarlo a los distintos estudiantes. Bueno, que con base a ello se pudo obtener resultados favorables que nos reflejaron la situación que pasa dentro de la institución en relación al acompañamiento del estudiante. Y bueno, los resultados obtenidos en cuanto a las encuestas que realizamos, uno de ellos fue, le preguntamos que si creían que la tutoría era importante dentro de la educación superior. Bueno, ahí la mayoría de los estudiantes nos contestó que sí es fundamental la tutoría dentro de la institución. También nos comentaron que los tutores, el interés de los tutores al hacerle estas encuestas, los estudiantes nos, bueno, nos mostraron que en ocasiones algunos tutores no muestran el cierto interés, bueno, ya sea por ciertos factores que tal vez, no sé, los tutores por el cargo de trabajo que tienen, el poco tiempo que tienen ante sus tutorados, cuestiones como esas. Y bueno, las sesiones, la mayoría de los estudiantes nos comentó que casi no tienen sesiones, o sea, es muy poca las sesiones que tienen con su tutor. Y bueno, esto implica mucho ya que es, bueno, desde mi perspectiva es fundamental la tutoría y, bueno, las sesiones creo que serían muy, son, serían muy fundamentales e indispensables. También, en cuanto a las actividades que tienen con sus tutorados, ya sea, este, actividades para fomentar el beneficio, no para fomentar, este, no sé, ciertas cosas que beneficien al estudiante, entonces, estas actividades, pues, eran muy escasas, la mayoría casi no tenían estas actividades. Y bueno, la relación que tienen con su tutor o con los tutores, con los mentores, pues, también es, en cierta forma, es muy poca. Varía también ahí, dependiendo de, como les mencionaba, tal vez el tutor tiene ciertas cosas en las cuales, pues, no puede intervenir mucho en ese aspecto. Y bueno, la mayoría de los estudiantes considera que la tutoría o la mentoría es una herramienta que interviene para lograr un óptimo ingreso, egreso y permanencia de los estudiantes. Y por último, bueno, la mayoría de los estudiantes a quienes se le hizo esta encuesta, al tener algún problema o alguna situación que se le presente, recurren a otros métodos, tal vez no mucho al contarle un cierto problema al tutor, sino que también están otros factores en las cuales, por decirlo así, se los comentan, ¿no? En cuanto a la problemática que tengan en ese momento. Y bueno, una de las necesidades que, bueno, en cuanto al punto 13, en los objetivos específicos, se planteó lo que es las necesidades de los estudiantes de la Escuela en Ciencias de la Educación. Esta es una actividad que realicé con mi investigadora, en la cual me comentó que, bueno, que yo me cuestioné en cuanto a la situación de la institución en donde yo vengo. Entonces, esta es una de las listas que yo hice en cuanto a las necesidades que tenemos aquí en la ESET. Y bueno, estos fueron desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, y fue las que plasmé. Y bueno, creo que sería todo. Ah, no. Perdón, perdón, perdón. Faltan las conclusiones. Perdón, perdón. Y bueno, en conclusión, el trabajo contribuyó a la línea de investigación, tutoría y mentoría en la educación superior, mediante el intercambio de formas de trabajar, metodologías y paradigmas. El beneficio de esta experiencia mostró un amplio papel que puede tener el estudiante participando en actividades de acompañamiento, que ellos mismos pueden realizar con la ayuda de algún facilitador. Las cosas que aprendí durante mi estancia virtual fueron adaptarme a las nuevas formas de trabajo, autonomía en los trabajos e investigaciones, trabajar en sitios web, realizar formularios en Google, así como trabajar en plataformas digitales para comunicarnos. Bueno, estas fueron unas de las referencias con las cuales yo más me basé. Y bueno, no sé si me escucharon bien. Claro que sí, todo muy bien, muy interesante, muy importante. Y aprovechando que está aquí la maestra Lucía Esmeralda, y en este caso también el maestro Fernando, como colegas de la escuela, lo que quiero proponer es que vayamos considerando estos trabajos dentro de los procesos que estamos llevando a cabo en la academia, ya sea para elaborar planes de trabajo de academia para el semestre, la misma planificación de tutorías, porque pues es precisamente aprovechar la riqueza del trabajo de los estudiantes que asumen esta responsabilidad y este reto, y pues también hacerlos más partícipes de estos procesos. Entonces sería pues un aspecto que yo creo que después tendríamos también que retomar en la academia, es parte de lo que tendríamos que ir con Miras haciendo. Y pues bueno, gracias Jonathan por compartir este aspecto muy importante, y yo creo que te vamos a poner también en contacto, tanto con la academia, te vamos a invitar igual que a Miguel, a Rosario, a todos los colegas que realizaron investigación, para que veamos con qué colegas dentro del vínculo de la academia en la que estamos trabajando, pueden ustedes converger para generar, traducir esa investigación a acciones concretas. Y en el caso de yo, pues con el doctor Miranda, que es el coordinador de tutorías, pero también con los tutores que formamos parte de esto, pues creo que podemos hacer cosas muy interesantes. ¿Quería comentar algo, maestra Lucía? Y se prepara mismo, definitivamente son temas muy interesantes, muy actuales y con mucha utilidad para la escuela. De hecho, es lo que comentábamos, incluso también con los trabajos que presentan nuestros estudiantes, también cuando se titulan, ¿no?, las investigaciones que hacen, varias de ellas nos brindan información que debemos de tomar en cuenta en la escuela, que nos es de utilidad también para tratar de mejorar. Entonces, definitivamente son temas muy interesantes y que nos van a servir para ir tomando decisiones también. Muchas felicidades, Jonathan. Gracias, maestra. Muchas gracias. Y bueno, hay ya un par de preguntas del maestro Fernando que las vamos a dejar un poquito al final para que Sara tenga la oportunidad de presentarnos. Sara Ruth, si andas por ahí, por favor. Y tener, pues, mucha consideración con Sara por varias razones. Primero, porque Sara es estudiante de Educación Media Superior, es visitante de nuestra escuela, tuvo la experiencia con nosotros. Creo que es tu primer verano, ¿cierto?, a nivel institucional. Y, pues, ella viene de la Escuela Preparatoria Número 2 de Acapulco y, pues, siempre nos da mucho gusto recibir a estudiantes de Educación Media Superior, porque, pues, son quienes muchas veces nos dan lecciones significativas de aprender, hacer cosas nuevas. Y, pues, adelante, Sara. ¿Quieres que yo comparta la pantalla? Sí, por favor. Ok, entonces, dame un segundo. Y mientras tanto, si les quieres comentar algo de ti a los colegas, porque también, pues, Sara, así como ven que está con nosotros, pues, tuvo clases de la mañana, tiene un montón de tareas, y miren, aquí también está compartiendo sus trabajos con nosotros. A ver, coméntales, Sara, algo de ti, de qué semestre, o sea, de dónde eres. Bueno, pues, como ya lo había mencionado, la investigadora, mi nombre es Sara Rudo Olivarán Estudillo, estoy ahorita cursando el quinto semestre de la Escuela Preparatoria Número 2, en la cual, pues, sí se me ha llegado dificultad el presentar la investigación. Hubo circunstancias fuera de mi poder que hasta ahorita me dan risa recordarles, pero, pues, en su momento fue muy estresante. Y la experiencia que tengo con el verano científico fue que cada... el descubrir algo que no conocía o conocía muy superficialmente y darme cuenta de que hay más de lo que en la escuela, pues, te dicen, de que una investigación es... buscas diferentes fuentes y la más bonita, pues, te la quedas. Entonces, técnicamente así me llegó a decir una maestra un día. Y, bueno, ese... y ahorita con la investigadora me sorprendí. Hubo momentos en que no sabía a qué se refería y era estar buscando preguntarle y después darme cuenta de que era sencilla la situación y no... y provocaba risa. Ya cuando uno entendía, se dice, ay, esto no comprendí en serio. Pero fue bonito cada paso que se dio y yo espero que mi escuela, bueno, este semestre, con mi maestra de investigación pueda seguir avanzando con esta investigación y poder pulminarla de una u otra manera. Muchas gracias. Confiamos en que sí y cualquier cosa en la que podamos apoyarte desde la Escuela Superior de Ciencias de la Educación, pues, ya sabes que cuentas con nosotros. Y muchas gracias por confiar en nosotros para hacer tu verano aquí. Entonces, ¿ya ves la pantalla? ¿Podrías confirmar? ¿Ya la ves bien? Sí. Ok. Entonces, puedes empezar y ya tú me vas dando indicaciones para pasar las diapositivas. Adelante, Sara. Ay, qué nervios. Bueno, mi investigación es rutas de aprendizaje en la clase de línea de la preparatoria número 2. Soy cursante estudiante de la Escuela Preparatoria Número 2 de Acapulco y realmente no me acuerdo cuál es mi línea de investigación, disculpen. Es justamente rutas de aprendizaje, no te preocupes. Adelante, vamos con la introducción. Bueno, principalmente la introducción se llevó a cabo por la situación de la pandemia del COVID-19 y lo que provocó que los jóvenes y los maestros se adaptaran de manera muy rápida y muy poco preparados a algunos maestros y alumnos de un día para otro empezar clases de niña. y hubo demasiadas dificultades y esta investigación, su objetivo era encontrar cuáles fueron esas dificultades y cómo los alumnos y docentes pudieron llevar a cabo todas estas circunstancias, cómo pudieron sobrellevarlo o adaptarse. El objetivo de estudio es las clases en línea junto con las rutas de investigación en la cual, pues... Ay, gato, fío. Bájate. Ay. Adelante, adelante. Es que había un gato. Ajá. En la cual, pues... Ay, perdón, sí me pasé en la vía. En la cual... En la cual los alumnos, pues... La clase de Seline era cómo adaptarse los alumnos y maestros a ello con el conocimiento que, pues, tenían y presentar sus dificultades. Bueno. Con la siguiente, por favor. Los referentes a las rutas de aprendizaje de las clases en línea es el... Indica que es el campo educativo que se beneficia significativamente al incluir tecnologías con fines pedagógicos, que en la actualidad, pues, existen varios recursos. Ya no estamos en el 2000 o en el 2012, en la cual apenas se inicia la... Con el internet, ya estamos en una época en la cual, pues, hay mayor... Este de... Ya no hay tanto una brecha. Existe una brecha, claro, pero... Ya no es tan extensa como lo era en años anteriores. Por lo que el implementar estas nuevas herramientas digitales también es un beneficio para los estudiantes de la preparatoria número 2. El objetivo de estudio... Es el analizar la ruta de pensar en la clase de niña de la escuela preparatoria número 2 para conocer las estrategias de estudio que realizaron los maestros y alumnos en las clases virtuales, sus dificultades y cambios que sufrieron de lo presencial a lo virtual. La pregunta de la investigación es cómo aplicar las... Cómo aplicaron las rutas de aprendizaje en las clases de niña de la escuela preparatoria número 2. Aunque algunos maestros y alumnos no conocían esta palabra de ruta de aprendizaje, y me incluye, no las conocía, en la cual, que aunque no sepamos su significado, lo aplicamos de una u otra manera. Y ahora es saber cómo lo realizó los maestros y alumnos. La metodología fue principalmente un enfoque cualitativo en la cual se buscaba profundizar las respuestas de cada uno de los participantes. Y no modificarle esa opinión o comentario que ellos realizaron, sino respetar, analizar y categorizar de acuerdo a lo que ellos mencionaron. O sea, es una forma libre en la cual los docentes y alumnos se pudieron expresar respecto a las clases de niña. El parágrima fue interpretativo porque aquí, como se mencionó lo de la investigación cualitativa, se busca el interpretar y el comprender el cómo los jóvenes y docentes se adaptaron a estas nuevas herramientas digitales. Como menciona Flores, engloba un sistema de creencias sobre la realidad, la visión del mundo, en lugar donde el individuo ocupa en él, y las diversas relaciones que esa postura permitirá con lo que se considera existente. El método de la investigación fue en etnográfico, en la cual se basa principalmente en el estudio de las comunidades virtuales, que en este caso fueron los alumnos en las clases de línea, como indica Osvaldo Turbo Gerbera, que el estudio nanográfico es el método cualitativo e interpretativo pensando en un método específico para investigar el comportamiento del consumidor en torno a las comunidades y culturas del uso del internet. Fases de la investigación La primera fase fue la realización de un cuestionario, principalmente se tuvo que analizar cada una de las preguntas y cómo se iban a plantear esas preguntas, que con ayuda de la doctora Elvia, pues sí me ayudó bastante en esa parte. Y después de seleccionar la audiencia, que en este caso fueron los docentes y alumnos de la preparatoria número 2, en la fase 2 fue el realizar una propuesta formativa que pues con los datos recopilados de los docentes, principalmente porque de los alumnos no pude, para poder generar un curso en línea que pues al fin y al cabo solamente se quedó en la fase 1 y se espera que en algún momento se pueda realizar la fase 2. En la fase 3, como había mencionado anteriormente, es donde se empieza a realizar el curso en línea en la plataforma Mood y en la cual pues se genera una base de convivencia de los participantes y su seguimiento al análisis del objetivo de la investigación. Los participantes fueron docentes de la escuela preparatoria de más de 10 años de servicio en algunos casos, de las materias solamente fueron 4 maestros los que participaron, yo tenía contemplado más, pero fue bonito que al fin y al cabo alguien sí me respondía. En la cual sus materias fueron de matemáticas, economía, biología y, creo que en inglés, los alumnos fueron estudiantes de la institución de la preparatoria número 2 que cursaban tanto primer año como tercer año del año pasado. De entre 15 y 18 años, en su mayoría fueron mujeres las que mayormente participaron en este cuestionario. El maestreo fue voluntario, es decir, a nadie se le obligó o se le dijo lo tienes que hacer, fue a voluntad propia y deseo de querer contestar este cuestionario. Los instrumentos que se aplicaron fueron cuestionarios formulados en Google From, en la cual fueron dos, uno para los maestros, que es la de la mano derecha, si no me equivoco, y la de los alumnos, que es de la mano izquierda, en la cual, pues, sus preguntas eran diferentes, en la del maestro se preguntó cuál fue su forma de aplicar las rutas de optimizaje, y en los alumnos, cómo fue su experiencia en las clases en línea, y cómo sobrellevaron esas dificultades que se presentaron, en la cual, pues, presentaron, al final de cada cuestionario se realizó un análisis. ¿Puede pasar, por favor? De acuerdo a cada respuesta que los participantes dieron, se obtuvieron categorías. Para obtener este análisis, lo que se tuvo que hacer fue separar cada comentario, cada opinión, de cada uno de los participantes en cada una de sus preguntas, para poder empezar a categorizar y analizar en cuál quedaría, cuál quedaba, en qué, si quedaba en rutas de aprendizaje, o clases en línea, o dificultades. Entonces, salieron más de cinco categorías, pero las, como dijo la doctora Elvia, las vinculé con otras para no hacerlo tan extenso y me diera mayor visualización del tema. Las categorías obtenidas fueron rutas de aprendizaje, que es la implementación de los recursos para adquirir un conocimiento. En este caso, fueron el, por parte de los docentes, el adquirir una nueva experiencia al usar una computadora para dar clases, porque algunos maestros no sabían cómo meterse a Google o cómo hacer una reunión en Google Meet, y poco a poco, con los cursos que se realizaron, pudieron implementarlo y generar una ruta de aprendizaje. Clases en línea es la implementación de las actividades con fines educativos a través de AFIX, como ya lo había mencionado, el implementar aplicaciones digitales como Google Meet, Classroom, Zoom, hay otra aplicación, pero se me olvidó el nombre. Las dificultades se refieren a los inconvenientes que surgieron en la implementación de las clases en línea. En algunos casos, alumnos presentaron dificultades en el momento de conectarse a clases, maestros que no subían trabajos o no tenían los materiales para poder implementar correctamente las clases y buscaron una alternativa diferente, pero esa fue una dificultad que algunos presentaron. Flexibilidades son las facilidades que se generaron o se obtuvieron al momento de realizar una actividad, en este caso, en las clases en línea. A algunos se les hacía más cómodo al hacer las tareas en clase o los maestros que solamente en Classroom le llegara la notificación de que sí habían entregado las tareas y poder verificarlo un poco más calmadamente. Recursos son las herramientas o materiales con los que cuenta paralización y la implementación en las clases en línea. Puede ser tanto la computadora, el celular, aplicaciones como Word, Pago Import, etc. En este caso, se mostrará una de las respuestas de los participantes a cada una de las categorías. El primero es Ruta de Aprendizaje. La participante comentó el aprender las herramientas para trabajar en línea, la deslínea, utilizar la plataforma de Classroom, WhatsApp, correo institucional y atención personal por llamada, dificultades, la falta de conectividad de los estudiantes, estudiantes carentes de equipo de cómputo, alto costo de compra de datos, recursos, diferentes recursos de referencia bibliográfica y consulta de recursos de Google Classroom. Flexibilidad, motivarlo, ser flexible y dar acompañamiento durante el proceso para rezar dudas y dar apoyo constantemente. Las conclusiones que se pudieron dar fue que algunos docentes buscaron una forma diferente de enseñar y promover el aprendizaje de sus estudiantes con las herramientas digitales que tienen al alcance, considerando cada dificultad que los alumnos podían llegar a padecer por la contingencia del COVID-19. Más que nada, con alumnos que tal vez posiblemente no tenían equipo de cómputo, buscaron una alternativa para poder que esos alumnos podían entregar esos trabajos. Los alcances obtenidos fue una buena participación por parte de alumnos y docentes en la cual solo se llegó a profundizar los de los docentes y la realización de una propuesta formativa que más adelante posiblemente se pueda planificar o realizar correctamente. De igual manera, se tuvo mayor participación de los alumnos, de un total de 37 alumnos participantes de cuatro maestros. Lamentablemente, por dificultades personales, no pude profundizar más ese punto que era el más interesante a mi punto de vista y no lo pude profundizar eso hasta cierto punto, si es triste. El tiempo de investigación principalmente fue una de las cosas que sí se llegó a ver dificultad, más que nada por la contingencia de problemas familiares y económicos, socioeconómicos que llegué a presentar en algún momento. Los maestros y docentes presentaron las dificultades ya mencionadas en la cual tanto alumnos no tenían equipo de cómputo como maestros no sabían todas las aplicaciones o formas en cual presentar sus tareas en Classroom. Hubo una persona, en lo personal, un maestro pensó que había subido sus tareas en Classroom pero no las llegó a subir y después con una explicación de los directivos pudo subirlo y nos dejó una semana para hacer todo el semestre. Y fue una de las dificultades que sí se llegó a comentar en el resultado de los participantes, pero como ya mencioné, no lo pude profundizar. En lo aprendido, los docentes comprendieron las dificultades que tuvieron los alumnos y pudieron superar de manera conjunta. Tanto los alumnos hicieron sus colectivos, sus comunidades, en la cual se ayudaban mutuamente para entregar los trabajos. Tanto los maestros tuvieron esa flexibilidad ante los alumnos con problemáticas para poder entregar esos trabajos y poder sobrellevar esta circunstancia de cara. Y pues lo aprendido es que también saqué el tabú que tenía sobre la investigación científica. Consideraba que era algo más como un ensayo y pues me llevé la sorpresa de que era mucho más bonito y extenso que como me lo explicaron una vez en la escuela. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Gracias por tu participación. Un trabajo muy interesante y pues también muy pertinente que ojalá y te den oportunidad de compartir con tus docentes allá en la escuela. Y pues bueno, le voy a pedir de favor a el último de los participantes, bueno, el penúltimo porque también Javi nos tiene una presentación bastante interesante. Entonces, le voy a pedir a José Manuel Barrera Salgado que se vaya preparando, por favor. José Manuel, también si me dices si quieres que yo comparta la pantalla, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Tengo aquí ya la última versión de tu presentación que me enviaste. Y pues bueno, en lo que presentamos aquí a José Manuel, dice, tengo algunas lecturas que sí quiero ya dar porque se están yendo ya demasiado hacia abajo. Entonces, por ejemplo, dice el maestro Fernando Damián Julián, para Miguel, ¿qué elementos te permitirían desarrollar con mayor precisión tu investigación entendiendo la dificultad de las condiciones del contexto? ¿Recomendarías a tus compañeros vivir la experiencia del verano de investigación? Si quieres te damos el uso de la voz al final, Miguel, para que vayas tomando nota de esas preguntas y las vayas contestando, ¿sí? Entonces, en el caso de Miguel Ángel Sosa Ibarra, pues felicita a Jonathan, también María del Rosario, también José Barrera Salgado y Fernando Damián Julián para Rosario, para que vaya tomando nota Rosario de la pregunta y después intervenga al término de la participación de José y después le damos la palabra Rosario, ¿cuál fue el mayor problema que tuviste, dice el maestro Fernando, durante el desarrollo de tu investigación y cómo consideras que pudieran apoyarte tus docentes para atender lo que viven ustedes durante el verano de investigación? Muy interesante la pregunta. Onisi, Yamiles Navarro González, dice, yo quiero felicitar a los compañeros por su buena exposición y hacemos la invitación de participar, de hacernos la invitación de participar. Muchas felicidades. Y bueno, aquí también Jocelyn Monserrat, felicita a Jonathan, Lucía Esmeralda, felicita a Jonathan y le pregunta, Jonathan, ¿qué te gustó más de esta experiencia y qué problemas se te presentaron para poderlo llevar a cabo? Hay que tomar nota, Jonathan, para que después la respondas. Y Fernando Damián Julián dice, Jonathan, felicidades por atreverte a vivir esta experiencia que seguramente nutre tu formación y mejorará tus expectativas dentro del ESET. Pregunta, ¿qué esperas de tu tutor para mejorar la comunicación con su grupo o qué le recomendarías que realizar? Y también la maestra Lucía pregunta a Jonathan, me imagino, si volvería a realizar verano de investigación. Y yo le voy a pedir ya a Miguel después que vayan tomando alguna nota, aunque ya van algunas cosas contestando, también vayan asumiendo el uso de la voz con posterioridad. Carlos Eduardo pregunta a Sara para que vaya tomando nota Sara, Carlos Eduardo Apolón Hernández que pregunta, ¿cuál crees que es la mayor dificultad de las personas al momento de trabajar por medio del sistema virtual y cómo resolverlo? Obviamente lo va a preguntar, lo va a contestar desde su experiencia como investigadora. Y Fernando, Damián Julián te felicita, Sara Ruth, dice, sin duda es admirable que a pesar de que el contexto no muestra unas condiciones óptimas, te atrevas a realizar un compromiso educativo que te brindará nuevas herramientas para mejorar tus propios procesos. También te felicitan Miguel Ángel, Sara, Paola, Rosario, y bueno, pues también Sara felicita a todos los colegas y pues Jocelyn y Jocelyn Monserrat. Muchas gracias. Entonces voy a compartir la pantalla para que presente nuestro penúltimo participante y adelante José Manuel, el micrófono y la voz es tuya. Listo. Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Barrera Salgado, soy estudiante de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación de la Uagro, estoy en el grupo 502 de la misma escuela, estuve trabajando con la doctora María de Lourdes Vargas Garduño de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con ella trabajamos el tema de investigación de condiciones actitudinales que permitirán la promoción de la educación inclusiva en la ESET. la educación no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, sino que presenta un aspecto de igualdad de oportunidades, es decir, más que nada esta educación inclusiva se basa a hacer un aspecto de igualdad entre los estudiantes, ya que en muchas ocasiones se presentan estudiantes con alguna dificultad de discapacidad, alguna dificultad física o motora. El objeto de estudio con el que trabajamos es las condiciones actitudinales que permitirán la educación inclusiva en la Escuela Superior de Ciencias de la Educación. Los referentes que tomamos fueron de dos autores, uno fue de Moore en 1984 y el otro fue del Blanco en 2006, el cual, este último, menciona que la inclusión está relacionada con el acceso, la participación y los logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados por diferentes razones. Los objetivos de la investigación que manejamos en el objetivo general fue analizar los beneficios que obtendría la ESET a través de la educación inclusiva. En los objetivos específicos fueron describir el manejo de educación inclusiva de los docentes y directivos a los estudiantes, identificar las deficiencias que tiene la ESET en educación inclusiva, distinguir las necesidades inclusivas de los estudiantes con los docentes y directivos, reemplazar la visión estudiantil sobre la educación inclusiva, así como establecer la educación inclusiva en la ESET. La pregunta de investigación fue ¿cuáles son los beneficios que tendría la ESET a través de la educación inclusiva? Cabe destacar que para asimilar esta pregunta se tuvo que hacer una previsión sobre la misma escuela y sobre lo que estaban manejando con la doctora. En la metodología se consideraron e investigaron los conceptos de organización que rodean al tema. Se buscó la población investigada para la realización de la misma, siendo los estudiantes del grupo 402. El tipo de investigación fue de carácter mixto y se utilizó el método descriptivo, además de que se trabajó en la investigación por medio de una encuesta y se consideró que la muestra de investigación fuera de manera autónoma. El enfoque de investigación fue de carácter mixto, como ya se había mencionado, ya que se analizaron los comentarios y los datos realizados por la población investigada sobre interculturalidad y educación inclusiva. Se tomó interculturalidad porque va de lleno en lo que es la educación inclusiva, en la mano. La información recolectada fue de manera virtual, ya que no se pudo realizar de manera presencial debido a la contingencia que se atravesa por el virus COVID-19. el método utilizado fue de carácter descriptivo, ya que se analizaron las conductas a través de los resultados que se obtuvieron, al igual que se evaluó las actitudes y comentarios recabados en la investigación. Las bases de la investigación fueron las siguientes. Se consideraron e investigaron los conceptos de organización que rodean al tema en particular, siendo destacados lo que es la interculturalidad y educación inclusiva. Además de que se investigó la educación inclusiva que lleva a cabo la ESET, se realizó un tipo de investigación de carácter mixto para recabar los datos. Además de que a través de estos aspectos sí que se consideró importante tener una estructuración acerca del proyecto para una posterior revisión y una autorización de parte de la investigadora. los participantes fueron estudiantes del cuarto semestre del grupo 402 en los cuales fueron 18 participantes. Esta encuesta fueron tomados los comentarios servibles y coherentes, además de que se excluyeron aquellos comentarios o datos que no incluían una opinión lógica de la respuesta. El instrumento de investigación fue a través de una encuesta realizada en Google Forms y enviada por WhatsApp a la población investigada. Además, se tomó en cuenta la autonomía de los implicados, es decir, que los estudiantes mismos decidieron si participar o no en el instrumento que antes mencionaba. Algunos de los resultados considerables fue que el 100% de los estudiantes que participaron han convivido al menos una vez con algún estudiante considerado como diferente, es decir, que presenta alguna dificultad de inclusión. Además, se destacó que el SEC no cuenta con infraestructura o personal que atienda a estudiantes con algún caso mayor en discapacidad, incluso o en alguna orientación en caso de ser utilizada. Además, se destacó que cuál sería lo beneficioso que podría ser el fortalecimiento del currículum y que en palabras propias de los estudiantes destacan como el que sería beneficioso para todos ya que se formaría el aprendizaje en competencias. en conclusión y mediante los resultados se logró percibir que la idea de promoción de educación inclusiva es muy beneficioso para la sociedad estudiantil de la escuela ya que se podría crear una escuela destacada y que en esta exista una igualdad de manejo social así como el posterior fortalecimiento del currículum por lo cual podría darse a comprender que las dificultades de la escuela están a simple vista y que es necesario el hacer una promoción inclusiva para así poder ayudar a los estudiantes que en este caso presentamos nosotros como lo son foráneos o que presentan alguna dificultad física, motora o de discapacidad. Algunas recomendaciones hechas fueron el recomendar las instalaciones y aulas de la escuela contar con personal experto en materia de inclusión además de personal médico fomentar foros reuniones charlas en donde se promueva e informe la inclusión así como capacitar directivos docentes y estudiantes en tema inclusivo al igual que crear ambientes de aprendizaje donde el estudiante sea más participativo y menos presencial lo que aprendí fue a identificar información de calidad indagar a través de materiales virtuales y trabajar de manera autónoma. Estas son algunas referencias también quería hacer un comentario mi investigación no está atada a exponer a lo que es la escuela sino que se busca un beneficio para la misma se busca que como estudiantes como docentes y como directivos entre ambas partes trabajemos para que pueda conseguirse una escuela de calidad y en este caso que se fomente la inclusión en la escuela de mi parte sería todo gracias muchas gracias muchas gracias y muy muy pertinente y también muy interesante este trabajo de investigación enhorabuena muchas felicidades y vamos a darle la palabra a Javier Méndez Luna para que en unos segundos más igual te vamos a invitar a cada uno de los participantes a José a Miguel Ángel a Jonathan a todos y cada uno de ellos que vayan verificando el chat y si pueden también ya ir abordando tenemos mucha más participación aquí en la tarde que en la mañana y fíjese que padre también esto habla mucho del interés que hay y vamos a darle la palabra a Javi Javi andas por ahí podrías confirmar por favor Javier Javi este no sé si a ver aquí estoy doctora ah perfecto Javi compartes tú tu pantalla bienvenido muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes feliz cumpleaños porque no sabemos que era tu cumple pero pues es un augurio festejar el cumpleaños trabajando y sobre todo compartiendo experiencias bonitas y pues te vamos a dar uso de la palabra adelante Javi buenas tardes y muchas gracias compañeras compañeros maestros buenas tardes bueno primero agradecer a la doctora Elvia por la invitación y también felicitar a los compañeros a Jonathan José a los demás compañeras también por haber realizado su grano de investigación y compartir sus experiencias las cuales son muy gratas nuevos conocimientos que les estoy completamente seguro que han aportado a su formación académica y a su experiencia de vida mi nombre es Francisco Javier Méndez Luna soy egresado de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación en la generación 2013-2017 en mi paso por la licenciatura tuve la oportunidad de realizar dos veranos en el 2016 y en el 2017 los cuales han contribuido al desarrollo de mi formación académica y mi campo laboral el primer verano que tuve la oportunidad de realizar fue en el 2016 fue bajo el programa DELFIN el cual como lo mencionó la doctora Elvia es un programa a nivel nacional y yo decidí asistir al Centro Universitario de los Altos Jalisco en la Universidad de Guadalajara en el tema de investigación las TIC en el proceso de ciencia y aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del segundo semestre de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación este tema o esta investigación estuvo dirigida por la doctora Rocío Carranza la cual no solamente ha convivido con su servidor sino ha tenido la experiencia de también compartir con otros jóvenes de la ESET al ser mi primer verano de investigación y al ir a otra universidad si tenía ciertas inquietudes ciertos ciertos miedos eso es válido de reconocer pero también tenía esa inquietud de seguir aprendiendo de seguir construyendo saberes que me permitieran a mí poder ir más allá más allá del aula más allá de quedarme con la información que yo nada más leía sino ya tener una experiencia en lo que es investigación conocer lo que es el campo ir a ese campo a conocer a investigar a analizar todo eso lo fui construyendo entonces creo que el primer verano sentó las bases para que a mí me naciera esa inquietud entonces la doctora Rocío Carranza fue una persona bueno es una investigadora más bien que tuvo esa flexibilidad esa apertura de que nosotros preguntáramos cuestionar bueno cuestionar a preguntar acerca de todas las dudas que yo pudiera tener y también me dio la oportunidad de tomar cursos en esta universidad gracias en su momento yo tomé dos cursos el cual fue normas APA y la investigación etnográfica con los docentes de la universidad esto a mí me permitió poder hacer una auto evaluación de cómo estaba mi formación académica de cómo yo iba en mi proceso en mi proceso profesional y también detectar ciertos ciertas áreas de oportunidad para trabajar en ellas y mejorarlas realmente este verano a mí me gustó demasiado porque porque me sentí en confianza los conocimientos que yo fui construyendo en el aula en la Escuela Superior de Ciencias de la Educación me dieron la oportunidad de poder responder a las actividades que hacíamos en verano y eso quizás eso fue lo que más me agradó el poder responder con pertinencia a las actividades que hacíamos en el verano lo cual yo estoy muy agradecido en ese momento con los docentes que me impartieron la materia de metodología de investigación como resultado de este el cual se tenía que entregar como requisito a la Universidad Autónoma de Guerrero al concluir el verano y una ponencia para participar en el cuarto encuentro de jóvenes por la ciencia con así tuve la grata fortuna de que este trabajo fuera evaluado como uno de los 10 mejores y que el artículo fuera publicado en la revista Tlamati volumen 7 número 2 esto para mí fue sensacional la verdad ¿por qué? porque me quedó un buen sabor de boca una muy buena experiencia de este verano y sobre todo lo primordial construí nuevos saberes los cuales fueron de mucho beneficio en la formación académica que tuve y actualmente ahorita en mi campo laboral bueno es ahora con respecto a mi primer verano ya tenía esa inquietud ya seguía trabajando con la investigadora ella me dio la oportunidad de seguir apoyándola en algunos otros aspectos cuando entro octavo semestre en mi seminario de titulación yo decido retomar mi trabajo que ya venía realizando pero le hice algunas modificaciones lo cual mi interés era trabajarlo ya como para la para trabajarlo para la tesis entonces cuando sale la convocatoria del verano de investigación en el año 2017 yo decido participar me pongo en contacto con la investigadora que me había llamado la atención y le planteé que yo ya tenía una un tema de investigación que ella venía desarrollando la doctora Hilen Oviedo muy amablemente aceptó tuvo la flexibilidad y la apertura de que yo me reintegrara con mi propio tema de investigación y este se realizó Panavaja California ella revisó lo que fue el marco teórico y el avance de la metodología de la investigación me sugirió lecturas sugirió algunos cambios lo cual yo amablemente tomé en cuenta para poder seguir finalizado el verano igual se realizó un artículo científico y una ponencia para participar en el quinto encuentro con la ciencia con ASIC en este año también tuve la grata fortuna de que el trabajo fuera evaluado como uno de los 10 mejores y pues para mí era sensacional dado que ya había tenido una buena experiencia y este siguiente año había sido igual para mí los aprendizajes obtenidos en estos programas y en estos veranos fue sensacional dado que no solamente había conseguido saber sino había logrado realizar una tesis de investigación creo que para mí esto fue lo más importante que de un verano de investigación de una inquietud de tener esa espinita de querer aprender más nació mi trabajo de tesis en el cual la doctora Elia y la doctora Delia fueron mis las que me guiaron en esta elaboración de trabajo la aportación que ha tenido los veranos en mi formación académica y profesional como les comenté hace un rato ha sido fundamental una vez yo terminado la licenciatura decido hacer el examen de oposición en educación media superior en la unidad de aprendizaje y metodología de la investigación en el estado de Morelos decidí esta unidad de aprendizaje porque allá había realizado los veranos había hecho una tesis había realizado los dos artículos y sentí presentarlo sin embargo me dio la tarea de seguir investigando de seguir leyendo para poder todavía mejorar un poco más afortunadamente se presentó y quedé en la lista de prelación en segundo lugar para mí también esto fue sensacional porque lo que a mí me gustaba hacer era la investigación me estaba dando muchas satisfacciones muchas alegrías y para mí esto era lo mejor porque sentía que realmente estaba aprendiendo sentía que realmente estaba teniendo una experiencia y se veía reflejada se veía reflejado en todas las actividades que yo emprendía también gracias a a los granos de investigación una profesora me invita un profesor de apoyo en la unidad de aprendizaje y metodología cuantitativa en la facultad de filosofía y letras en la licenciatura de historia como apoyo para darles sugerencias a los compañeros en cuanto a la elaboración de instrumentos cuantitativos ellos estaban realizando investigaciones y estaban en la elaboración de instrumentos dado la experiencia me permitió poder emitirles recomendaciones o sugerencias en el ámbito laboral igualmente me ha permitido con la experiencia poder guiar a otros estudios soy el responsable de veranos y de movilidad académica dado la experiencia me facilita poder explicarle ciertas dudas a los compañeros a los alumnos que deciden irse en cualquiera de las modalidades de veranos que existen en la Uagro y en la maestría yo decidí entrar a estudiar la maestría actualmente estoy iniciando de hecho mi trabajo de grado yo también la experiencia en veranos está viéndose reflejado el saber indagar en información poder aplicar estrategias para clasificar información ver la información que realmente me puede apoyar verificar y revisar bases de datos en cuanto a artículos para poder construir mi marco teórico que va a ser el referente de mi trabajo y la redacción realmente los veranos de investigación para mí han sido fundamentales me han brindado las competencias los conocimientos la experiencia necesaria para poder responder con una pertinencia en cada una de las actividades que me encomiendan o que yo voy realizando entonces la verdad como ya lo comentó la compañera Rosario yo tengo cosas muy positivas de los veranos unas experiencias muy gratas y sinceramente se los recomiendo y creo que es una de las experiencias que como estudiantes deben vivir los aprendizajes y la experiencia no tanto académica sino personal son extraordinarias el conocer a otros docentes el ver el poder identificar tus áreas y oportunidades para que puedas mejorar cuando uno regresa de hacer un grano de investigación uno ya no quiere conformarse nada más con lo que nos dan sino quiere ir siempre un poquito más allá no hace esa inquietud de poder preguntar de poder investigar creo que al menos de mi etapa como estudiante en la licenciatura siempre estaba con los maestros preguntándoles mis dudas acercándome un poco más porque quería aprender más porque quería aprovechar esa oportunidad que tenía y que se me estaba dando entonces la verdad yo se los recomiendo creo que es un momento muy muy bonito para vivirlo y si ustedes tienen la oportunidad de realizar un verano de investigación como lo hicieron sus compañeros es la verdad háganlo la verdad aquí estamos viendo los resultados de sus trabajos de sus experiencias lo cual son muy buenas como por ejemplo el de tutorías de Rosario y el de José los cuales como dice la doctora Elvia le pueden servir de apoyo a la escuela para su evaluación para tomarlo como referente en cuanto a seguir mejorando entonces créanme que es una grata experiencia y los invito a que realicen un verano de investigación por por qué no también una movilidad académica ok muchas gracias muchas gracias gracias pues bueno vamos a estar cerrando ya y de hecho todos los trabajos tanto los que se presentaron como en la mañana como en la tarde creo que merecen este el hecho de que como la como academia los tomemos más más en cuenta yo espero que con los colegas de la academia haya esa posibilidad y bueno ojalá y podamos concretar algo felicitan a a José también que fue de los últimos ponentes dice el maestro Damián felicidades por tu investigación señalas aspectos que hemos estado ya analizando para poder atender pero que sin duda requieren la participación activa de todos los estudiantes para mejorar nuestro trabajo institucional y yo creo que en general pues podríamos decir este esto de estas experiencias que nos están compartiendo y vamos a ir cerrando por cuestiones de tiempo este 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 conversatorio este este espacio que ustedes tuvieron pero les voy a pedir que en un minuto nos den algún mensaje con el cual ustedes quieran cerrar esta experiencia entonces este comenzamos por favor con Miguel por favor adelante Miguel para que en un minuto hagas tu cierre puedes retomar lo que te preguntaron puedes dar respuesta adelante si gracias doctora respondí en el chat pero yo creo que lo que me elementos me hubieran ayudado a hacer mi investigación este más efectiva sería el trabajo de campo yo creo que el estar cara a cara y fogueándonos este hubiera sido de gran ayuda lástima que no se pudo de esa manera este y en cuanto a la recomendación de los que no han realizado el trabajo de investigación los invitaría a que lo hicieran porque es una experiencia muy muy padre personalmente y este y que nos va a servir muchísimo en la formación profesional este agradecerles gracias a todos los que nos estuvieron escuchando a los maestros a usted doctora que nos invitó y pues este a seguir aprovechando estas oportunidades para progresar gracias claro que sí jonathan gracias a ti y habrá otros veranos al que todavía también puedes ingresar así que ánimo este rosario por favor un minuto para hacer un cierre de su participación adelante gracias doctora respondiendo a la pregunta del profesor fernando mi problema fue la aplicación del cuestionario puesto que algunos docentes me comentaban que no no podían acceder y el problema era ellos necesitaban actualizarse innovar yo creo que esta pandemia los ha forzado a hacerlo pero sí considero que deben de tomar en cuenta mejorar mejorar ese aspecto en cuanto a la tecnología también su participación yo sugiero que ellos algunos docentes sí participaron en en nuestro verano hubo quien hizo participaciones como la profesora Sol el profesor Damián el profesor Betancur y yo los invito a que se sumen a no solo participar sino también a apoyarnos a nosotros como estudiantes en nuestras actividades académicas en el verano que podamos acceder a ellos y que estén así factibles para que nos eliminen dudas y nos apoyen en el desarrollo del verano y los invito a actualizarse un poquito más también porque en cuanto a las metodologías activas tenían confusión me preguntaban qué relación tenía la pregunta y mi idea así surgió en la cabeza de que ¿por qué me preguntan a mí? yo soy el estudiante entonces sí los invito a que innoven un poquito más y los invito a los compañeros a que participan en los veranos porque la verdad es una experiencia muy grata y te quedas con una enorme satisfacción y con una sonrisa yo es mi segundo verano en el primero igual ya publicaron mi artículo científico en la revista de la universidad y no no o sea sales con un sabor de boca que quieres repetir y yo por eso repetí el verano lástima que sea mi último verano pero los invito a que participen muchas gracias Rosario gracias por tu aporte y vamos a dar la palabra por un minuto por favor a Jonathan para que vaya haciendo el cierre de su participación adelante solo que se escucha mucho ruido doctora no te preocupes es parte de la dinámica en la que estamos si te puedes comentar adelante ok bueno retomando alguna de las preguntas ahí que se hicieron en el chat conforme a la experiencia lo que me agradó en esta experiencia que fue única y bueno fue distinta prácticamente fue la forma de trabajar con mi asesora la maestra Claudia Ivonne Vázquez Valerdi la forma de trabajar que bueno fue muy fue muy distinta ¿no? también en cuanto a su equipo de trabajo ya que estuve de oyente como bueno con su equipo de trabajo de trabajo que son los lobomentores de la facultad de filosofía y letras este el convivir el estar ahí participando con ellos platicando creo que fue una una experiencia muy agradable y bueno este es muy recomendable hacer este tipo de de veranos ya que o sea tú vas con una idea pero ya regresas con otra llegando o estableciéndote ya en el contexto de la institución como que tienes otra perspectiva como que no sé tienes otras otras como que nuevas ideas por qué aportar y entonces los les recomiendo que hagan verano de investigación y bueno eso creo que sería todo muchas gracias doctora muchas gracias pues bien vamos a darle la palabra por un minuto por favor a Sara Ruth adelante Sara en un minuto bueno pues contestando la pregunta de cuál crees que es la mayor dificultad de las personas al momento de trabajar por medio del sistema virtual pues más que nada el los que no tienen aparatos aptos para la realización de estas actividades las condiciones en las que los alumnos o docentes presentan en algunas circunstancias y conocimientos sobre las tecnologías por ejemplo en mi escuela lo que se pudo observar este semestre que apenas inició es que hubo muchas quejas de alumnos respecto a que no tenían computadora o su computadora no estaba apta para poder estar en conferencias o presentar una u otra falla ¿cómo se resolvería este caso? bueno principalmente es ya pues ver las problemáticas de esos alumnos y en mi escuela usaron una estrategia de cierta cantidad de alumnos pueden asistir con las medidas sanitarias controladas para poder realizar sus tareas ahí en clases o presentarse en sus conferencias pero solamente es una cierta cantidad y solamente presentando un oficio en el cual los padres firmen en que si tienen esas condiciones puedan presentar ok muchas gracias Sara gracias y bien vamos a darle la palabra por un minuto por favor a nuestro siguiente ponente José Manuel Barrera Salgado un minuto para hacer su cierre por favor José pues quiero agradecer a todos por sus felicitaciones también creo que esta contingencia nos vino a cambiar muchas cosas porque como comentaba el compañero Jonathan nosotros vamos con una visión en mi caso en mi primer verano vamos con una visión y regresamos con otra pero pues dentro de lo que se trabajó a mi parecer creo que aprendí muchas cosas también en ocasiones sí había dificultades para mí para mis compañeros o incluso hasta la propia doctora pero al final del día se sacaban las actividades aprendí actividades que básicamente no sabían y que me pueden servir de hoy en adelante incluso en la carrera o en la vida diaria y pues recomendaría que a los compañeros que hicieran verano de investigación porque la verdad te llevas un buen sabor de boca una buena experiencia y también vivencias que a mi parecer nunca se van a volver a repetir muchas gracias pues bien con esto damos por finalizada nuestra sesión gracias a todas y a todos por su asistencia particularmente también a los ponentes a Javi que en algún momento dado si ustedes precisan de mayor información sobre veranos con él directamente la pueden obtener Javi siempre está en la mejor disposición de ayudarnos le agradecemos esto y pues también mantenerlos informados a través de las redes de la escuela para los próximos webinars del día viernes tenemos todavía más sorpresas y más oportunidades de aprender nos despedimos cuídense mucho un fuerte abrazo gracias Ruth por convivir con nosotros y pues mucho éxito en tus clases en la preparatoria 2 gracias a todas y a todos y seguimos juntos en la SEP hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!